¿Tú hubieras imaginado alguna vez en tu vida que tu teléfono celular se iba a utilizar para videoconferencias o para tomar fotografías, una sustitución de una cámara? La industria y los negocios se mueven cada vez más rápido. Las reglas han cambiado y ahora es un juego nuevo. En el entrenamiento de innovación en los negocios vas a poder aprender de estas nuevas reglas, de qué es lo que se requiere para tomar ventaja. Es un entrenamiento que está basado en el Innovation Center for Creative Studies de la Universidad de Buffalo en Nueva York y también contiene tecnología israelí, una tecnología que se llama FreshBiz. ¿Qué es lo que vas a poder aprender en este entrenamiento? Bueno, vas a poder aprender diferentes formas de manejar tu pensamiento. Nosotros decimos que en la medida en la que trabajas tus maneras de pensar encuentras nuevas posibilidades. En este entrenamiento vas a poder correr riesgos financieros en un espacio contenido. Vas a aprender del nuevo concepto de ganar a la potencia de ganar, que son diferentes posibilidades de contribución y que quizás no habías tomado en cuenta. Y sobre todo vas a estar descubriendo lo que significa el pensamiento multidimensional, que es encontrar negocios en donde nunca te habías imaginado. Vas a poder ejercer habilidades de alianzas y vas a descubrir tu misma relación con el dinero. Este es un entrenamiento que particularmente en mi caso, cuando yo descubrí de toda esta información, me di cuenta que tenía yo recursos que no estaba yo tomando en cuenta. Y gracias a esto nosotros abrimos nuevos mercados, estamos entrando a Sudamérica para hacer capacitación. Yo no me había dado cuenta que contaba con esta fuerza con estos recursos. El entrenamiento de innovación en los negocios te abre un espacio completamente diferente con respecto a las nuevas reglas del juego. Las alternativas nos hacen poderosos. ¿Tienes las herramientas? Estás listo.